¿Cómo se sabe mi vida? Mediante una carta, un grupo de científicos solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que durante su gobierno emprenda acciones en favor de la vaquita marina. ¿Cómo se sabe mi vida? ¿Cómo se sabe mi vida? Los científicos que firmaron la petición para AMLO se encuentran Omar Vidal del Fondo Mundial para la Naturaleza y Bárbara Taylor de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Finalmente, la carta de los especialistas resalta su confianza en que el nuevo gobierno tendrá las herramientas y estrategias para evitar la extinción de la vaquita marina y así consolidarse como un ejemplo en el mundo ante la conservación de especies en peligro. Su gobierno puede salvar a la vaquita y poner el ejemplo para México y el mundo. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y el imparcial foto, Diego Simón Sánchez C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments